Pum, 6-6-4-O-I-C-19 Pum, esto ha empezado, Mr. Dream en malvados Pum, 6-6-4-O-I-C-19 Pum, esto ha empezado, Mr. Dream en malvados Desde San Diego, peleando con la placa, en la carretera agarro rumbo pa' Tijuana 80 kilómetros y un kilo de la blanca, sigo yo plantado más que el puto del Obama Con ganas de ponerme y una peda, agarrar Ramón Ayala que me toque puras buenas Soy de pocas pulgas, oh wey, un de vergas Little amalvado, conmigo no te metas Caminando trueco de helado como cangrejo Ando pedo, no pendejo, confianza no la tengo Pura adrenalina que levanta hasta los muertos Con serio y estilo, malvados andan sueltos 6-6-4-O-I-C-19 Pum, esto ha empezado, Mr. Dream en malvados Pum, 6-6-4-O-I-C-19 Pum, esto ha empezado, Mr. Dream en malvados Pum, 1-2-1-2, el micro está encendido Checa mis niveles, tus parlantes se desprenden Te quedas impactado por lo que se ha empezado No soy un malvado, pero a la cima he llegado Destapa una corona y un chale pegado Súbele al sistema y que la raza escuche Del bordo de tipo hacia San Diego conectado Solo se le empiezo y con mi rima te sorprendo Es el Mr. Dreamer de nuevo con el serio Malvados click en la escuela en este guero Presento mi respeto sin mi turno terminado Pum, 6-6-4-O-I-C-19 Pum, esto ha empezado, Mr. Dream en malvados Pum, 6-6-4-O-I-C-19 Pum, esto ha empezado, Mr. Dream en malvados Pum, mira quien llegó, es la Conecta Click a los malvados y no paramos Somos conocidos en diferentes lados Sureste de Califas, si a quien rifas Estilo Little L, ese demonio y ese loco necio Los Ángeles de San Diego A Tijuana con el homie loco Dreamer Y no paramos, las puertas derrumbamos Click, click, boom, el estilo ha llegado Serio te colote, decimos somos los malvados Conectados con el Dreamer de San Diego a Tijuana Plebes, los pochones, quemando marihuana Rolling en la rampla, buscando las chavalas Cargo yo la nueve y te lleno yo de balas Malvados, no jugamos Hablas mierda, bitch, el puto te matamos Malvados, no jugamos